Cambiemos Orihuela solicita aumentar los medios para las zonas verdes y la elección de especies adaptadas al clima y los recursos. Las quejas vecinales por el estado de las zonas verdes, incluso en áreas cercanas a algunos centros educativos del municipio, han llegado a la formación municipalista que ha interpelado a las concejalías implicadas. A comienzos de octubre Cambiemos Orihuela recibió quejas sobre la falta de mantenimiento de las zonas verdes vinculadas a los colegios Villar Palací y Fernando de Loaces. La formación trasladó esta denuncia mediante una pregunta al área de infraestructuras del Ayuntamiento Oriolano. La respuesta de la concejalía informaba que el Ayuntamiento sólo cuenta a fecha de hoy con dos cortaces petmecánicos y que ambas no eran aptas para estos espacios. En el escrito el Ayuntamiento anunciaba que se encontraba en proceso de adquirir una nueva maquinaria. El grupo de Cambiemos ha anunciado que a día de hoy las brigadas municipales no gozan de la maquinaria y medios humanos suficientes y que se percibe claramente en determinados puntos del núcleo urbano, especialmente en Pedanías y Orihuela Costa. La formación ha recordado que a comienzos de la legislatura ya propuso ampliar y mejorar el servicio de mantenimiento de las zonas verdes del litoral, donde más de la mitad de estos espacios no tienen tratamiento. Desde Cambiemos Orihuela han solicitado al Ayuntamiento que agilice y amplíe la adquisición de maquinaria propia contemplando la figura del renting inmediato si es preciso. Por otra parte han pedido optimizar los recursos humanos creando un plan y calendario de intervenciones de tal manera que no se tenga que improvisar las intervenciones en función de las quejas, sino que haya un orden y secuencia clara en el tratamiento de las zonas verdes. En ese sentido han planteado valorar la posibilidad de ampliar la plantilla dotando de más medios humanos a estos servicios. También han planteado que tanto las Concejalías de Educación como las de Medio Ambiente asuman su parte de responsabilidad en esta problemática y se mejore la coordinación con un espacio de colaboración y comunicación entre las áreas municipales y la comunidad educativa con el fin de optimizar el mantenimiento y actuar de forma más eficiente. Por último han reclamado que el área de Medio Ambiente debería implementar un trabajo técnico apropiado para fomentar que la vegetación de las zonas verdes sea de más fácil tratamiento y la más adecuada a nuestras condiciones climatológicas y recursos hídricos. Este aspecto ha sido denominado por Cambiemos Orihuela como crucial en vista de la insistencia del consistorio por plantaciones de especies como el césped que requiere un constante cuidado y que necesita de mayores recursos hídricos. Nada adecuado a su juicio para un clima semiárido y con los problemas de agua que está atravesando la comarca.